Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Sport Boys por la clasificación a cuarta de final de la Copa Bicentenario Los Celestes van con todo en la Copa Bicentenario para pelear por la clasificación a cuarta de final Bueno muchachos, fecho ahora canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video Sporting Cristal vs Sport Boys disputan hoy la clasificación a los cuartos de final de la Copa Bicentenario Los Celestes tienen todo para ir al Callao y salir con la clasificación al final del encuentro Al menos las estadísticas juegan a su favor No pierde ante Sport Boys desde el 2007 y lo ha goleado feo las dos últimas veces que se lo cruzó 4-0 y 3-0 Además, los Rosados están con la cabeza puesta en salvarse de la baja y eso también puede jugar a su favor Claudio Vivas no tiene otra que ganarle a su hermano Marcelo y lavarse la cara luego de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Zulia de Venezuela Los Celestes solo sufren la ausencia de Christopher González, quien se fracturó la nariz en el duelo copero ¿Dónde y cómo ver el partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys por la Copa Bicentenario? El once será casi el mismo que jugó la Zulia y podría ser potenciado además por Gianfranco Chávez y Jesús Pretel, quienes volvieron tras su participación en los juegos para americanos Sporting Cristal y Sport Boys se medirán a las 8 de la noche en el estadio Miguel Grau del Callao El partido será transmitido por Gol Perú y todos los detalles los tendrás en Deport.com El partido también se jugará en el banco de suplentes pues Sporting Cristal vs Sport Boys se enfrentará a los hermanos Claudio y Marcelo Vivas No estamos en condiciones de guardarnos nada El lunes vamos a salir con todo ante Boys Nuevamente me toca enfrentar a un club donde mi hermano, Marcelo, dirige, dijo el DT Celeste en la previa El equipo está bien, tuvimos buenos amistosos en la semana, vamos por el protagonismo Tanto Olivares como Brandon Palacios tienen grandes chances de jugar el lunes En cuanto a Emanuel Herrera lo veo muy bien, es un gran jugador y lo necesitamos, añadió Claudio Vivas Sporting Cristal vs Sport Boys se jugará con ambas hinchadas El sector destinado para el público visitante será la Tribuna Popular Norte Para esta segunda mitad del campeonato Sport Boys se ha reforzado con Adán Balvin, Raymond Manco, Víctor Rossell, Claudio Torrejón, Eric Rossi, Eduardo Uribe y Sebastián Penco Además que el equipo viene de realizar una mini pretemporada el Real Club de Lima en Asia Sporting Cristal viene de golear por 9-1 a equipo de reserva de Deportivo Municipal en partido amistoso disputado en la Florida Con goles de Renzo Galindo, Patricio Arce y Horacio Calcaterra Y dobletes de Brandon Palacios, Cristópero Olivares y Cristian Ortiz Sport Boys jugó dos duelos amistosos con Alianza Lima y los íntimos ganaron por 2-0 y 3-2 Sabemos que Sporting Cristal es un rival complicado debido a su buen estilo de juego Por eso estamos entrenando concentrados para lograr un resultado positivo, dijo Raymond Manco Alineaciones probables Sporting Cristal P.A. Álvarez O.Meglo H. Calcaterra C. Ortiz R. Reboredo K. Sandoval J. Céspedes J. Casulo F. Pacheco E. Chávez C. Palacios D.T. Claudio Vivas Sport Boys J. Medina J. Rodríguez J. Mondragón S. Pinedo A. Balvin J. Chávez J. Tragodara C. Torrejón R. Rato S. Penco R. Manco D.T. Marcelo Vivas J. Podráfico Pumba Pumba A. Plata A. Plata A. Plata B CANC A C C B